San Jerónimo Manalco San Jerónimo Manalco es una comunidad de alrededor de 6.000 habitantes que se ubica en el municipio de Texcoco, Estado de México y es reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como una comunidad indígena. En San Jerónimo existe poco apoyo por parte de las autoridades e instituciones trayendo como consecuencia pocas o nulas posibilidades de lograr un desarrollo personal y una economía sustentable ocasionando que jóvenes, niños y adultos mayores se encuentran rezagados por la falta de educación, empleos y espacios de recreación. ¿Y ustedes a qué se dedican aquí? A mi campo, de lo que haya. ¿Cómo qué? Nosotros somos jornaleros. Por decir, si me invitan vamos a ponerlo, pues vas a cargar algunas, por decir, aquella tabique me la pasas para mi casa o cualquiera, sea jornalero, o sea, de todo. Lo que sea. De todo, lo que, lo ahora sí que es lo que caiga. ¿No tiene trabajo fijo entonces? No, no, aquí no. Aquí, la verdad. ¿Y la gente de la comunidad de aquí? Todo, todo, todo. Hay de diferentes trabajos, o sea, los que nos den trabajo, trabajamos ahí. Con eso nos mantenemos. Porque de hecho, como el gobierno dice que hay mucho trabajo, pero para ellos, porque de veras en los pueblos indígenas como nosotros, es la realidad. ¿Aquí llegan los apoyos del gobierno? Pues sí, pero poco. Pero a veces, y a veces nomás por votar. ¿Dónde va? Vamos al monte. ¿Sí? ¿Está muy lejos? Está tan lejos. No, no, tanto, pero tiene hora y media. Caminar. Caminando. ¿Caminando o se va en burro? Caminando, caminando. Sí, tiramos, tiramos, tiramos. ¿Qué actividad va a ser ahorita allá? Vamos a... Estamos segoneando a la milpa. ¿Tiene milpa ahorita? Sí. ¿Y qué? ¿La milpa es para que usted la coma en casa o la vende? No, no más para la casa. No, es para vender. Necesita harta. Este, pues, sembramos muy poco. ¿Y usted tiene otro trabajo aparte de ir al campo? Pues ahí, ahí, este... Nosotros cada vez nos dedicamos al campo, ¿no? Ajá. ¿Tiene usted algún apoyo del gobierno? Ah, no. No, no hay apoyo. ¿Cuánto ganan al día aquí? Es el mínimo. ¿Cuánto? Mínimo. No, por ejemplo, a la salón es... A veces, por decirse, hay una oportunidad, por decirse, le dicen, no tengo trabajo, y te doy 50 pesos, que no es 50 pesos. Sí. ¿A qué horas tiene que estar cuando lo contratan para que trabaje? Ah, a las 8. ¿De 8 a qué hora? A 8, sí, hasta a las 4. ¿Y por eso cuánto pagan aquí? Ah, pues aquí va a pagar realmente 100 pesitos. 100 pesitos. Vamos para aquí. La agricultura forma parte importante de su economía, por lo que diariamente se dedican a trabajar sus tierras. Las personas siembran para su consumo y para comerciar. Tal es el caso de la señora Jerónima. Bueno, doña Jerónima, a ver, cuéntenos de las acelgas. Ah, pues cuando tiene, este, su semilla, mire de lo que se cae. Se nace así, solito. Por allá también, mire, atrasito. ¿De ustedes? ¿De ustedes? Sí, todo se... Se logra, todo sale. Mire, mire cómo tiene allí ya su semilla. Ajá. Y se cae. Ya después ya... Este, ya nace. Ajá. Lo aflojan el... La tierrita y mire, se cae y ya se va saliendo. Nace. ¿Usted las vende? La acelga. Ajá. Sí. Pues para todo nomás nosotros vamos a comer, pues no lo podemos acabar. Sí. ¿Usted a qué se dedica aquí? Pues, este... Mi esposo ya no... Ya no va así, ya no trabaja así con su yunta porque teníamos dos semillas. Y con eso empieza a abarbechar su arado, sus balancines, sus collares de los machos. Ajá. En ella, la mayoría de las personas viven en casas de adobe con techos de lámina. Dentro de esta comunidad se encuentran muchas familias que sufren de escasos recursos. Por ello realizan diferentes actividades para salir adelante, como el cultivo de las flores, artesanías de vara, carpintería, elaboración de escobas con perlilla, elaboración de pan y de galletas llamadas marranitos, entre otras. ¿Cómo te llamas? Natalia Jasmine. ¿Sí? ¿Y vas a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde vas a la escuela? Este... Aquí arriba. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te haces? Este... Dos minutos. Dos días. Ah, está muy cerquita. ¿Y las galletas que traes, quién las hace? Mis papás. ¿Y a dónde las vas a vender? Este... Hasta... San Jerónimo. ¿A dónde? A San Jerónimo. Sí. ¿Cómo se llama este lugar? A Colonia Guadalupe Amanezco. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Y todos van a la escuela? Uno ya se juntó. ¿Uno ya se juntó? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el que se juntó? Este... Diecisiete. A ver, ¿le puedes abrir tantito para ver? ¿O se desinflan? Sí, yo tengo el que ir un equipo como segundo delegado de la escuela. ¿Qué es lo que no está trabajando? Pero también es yo. Pero también es mi equipo de la escuela, que es la escuela de la escuela. ¿Qué es lo que tú encuentras a la escuela? Es mi equipo de la escuela. ¿Qué es lo que voy a university? ¿Lo conoce? Si Ah que bien ¿Cuántos años tienes? 19 Ah que padre ¿Tú no eres el que se juntó? ¿Se casó? Si ¿Cómo ves aquí? ¿Te gusta vivir aquí? Si ¿Qué nos puedes platicar de aquí de donde vives? ¿Cómo es la vida? ¿Te levantas y luego qué tienes que hacer? Yo trabajo por el Molino de Flores Yo trabajo allá en Invernadero Ah bueno Las Flores Entre semana Además trabajamos ahora Los viernes trabajamos aquí en Las Galletas ¿Y cuánto te haces de tiempo de aquí para allá? Un día ¿Un día? Un día Una hora ¿De aquí para allá? Si Ah ok ¿Y trabajas un día completo? Si Ah muy bien Está bien ¿Y venden todos los marranitos siempre? Si Ah que bueno Sábado y domingo vendemos Ah muy bien ¿Cuál es su nombre? Ah María de Los Ángeles ¿Usted a qué se dedica aquí? Pues al hogar Sí Pues yo me dedico a mis hijos Sí ¿Y el negocio de las galletas? Pues este Son mis Mi hijo y mi esposo Y aquí los hacemos Y ellos se van a vender Ahorita yo no puedo salir a vender Eso nomás hay Pero cuando puedo Pues también Lo venden aquí nada más O salen Salimos a vender Ahí en las plazas Por ejemplo la de Chicongua Ah Chicongua Muy buena plaza ¿Y qué tal les va? ¿Si las venden todas? Pues no Todas Todas Pero gracias a Dios Se va terminado Pues es Todo Tiene mucho detalle Que lleva Pero ¿Qué material usa? ¿Quién qué tanto lleva? Bueno pues esta es fibra natural Se llama paslilla Alambre No más Así como lo ve No lleva mucho Que es esto Decirles ¿En cuánto tiempo Tarda en hacer Una de esas? Media hora Veinte minutos Puede ser Depende Como no Me apure Hay figuras Que se hace una hora Por ahí Hay figuras Que se pueden hacer Hasta un día Como qué tipo De figuras Hacen Hay nacimientos Penados Teneos Patos Cisnes Todo Lo que Lo tipo De animalitos Que hacen Y después De que lo termina De hacer ¿Qué hace con ellos? Pues nada Los venden ¿Y en cuánto Vende cada uno De ellos? Entonces es de a cuarenta A cada uno ¿Ah? Depende Con su nombre ¿Quién le enseñó A hacer esto? Hay otras figuras Que son De a diez pesos De a cinco Otros de a cincuenta Otros de a cien Depende del tamaño ¿Y si? ¿Sí se venden? Porque no es No es nomás Eso es un solo tamaño Es varias figuras Y varios tamaños ¿Sí? ¿Sí se venden? Puede ser de una Pequita cosita Hasta dos metros Hace dos años Hice un cono Con un árbol De cuatro metros Y medio Son flores grandes Puede Llevarse Un Que será Pues casi Una semana Para hacerlo Y usted ¿A qué se dedica Aparte de De esto? No más Esto es Mi ramo No es La música Pues es muy poquito Claro La ves cuando Hay un control De las diferentes Actividades El único proyecto Que recibe ayuda Por parte del gobierno Es el cultivo De las flores En invernaderos En aquel tiempo Que no tiene mucho Sacamos un proyecto Con el gobierno federal El juez que nos apoyó Con el proyecto Y desde hace tres años Hemos estado trabajando Hemos estado ampliando Ya el barrio Se surge porque Empezamos a cultivar Este tipo de flor La primera fue Para aprovechar Los recursos Que tiene La población De aquí de San León Que es el agua Otra de las Razones Por las que Nos vimos A la tarea De organizar Esto fue Porque también El mercado Para vender Lo tenemos aquí mismo Aquí vendemos la flor A ver cuéntenos Cuál es el proceso Que debe de llevar esto Pues bien Viene bien El primero Este Ya una vez Ya estando aquí La planta La planta Se trae De Holanda Nosotros La compramos En Zitacuaro Michoacán Ahí es donde Hacemos el contrato Para comprar La planta Ellos son los Que la traen De Holanda Nosotros La compramos Ahí en Michoacán De Zitacuaro Nos la traen Para Texcojo Y nosotros La vamos a recoger Aquí en En Antiquitas Es un poblado Que está aquí A las afueras De Texcojo Y cómo ve Cómo ha resultado Económicamente Todo este proyecto Es muy difícil Porque El precio Está dependiendo La temporada A veces Se pone Un bajo El precio Y a veces Se pone Un buen precio ¿Quiénes conforman El proyecto? Nada más Acabo de la familia Mis hermanos Cuando se empieza Está muy difícil Sí nos ayudó El gobierno Una parte Pero Lo que nos ayudó Fue poco Las carencias Económicas Y el difícil Acceso A oportunidades Laborales Educativas Y recreativas Han provocado Violencia Inseguridad Y pobreza En la comunidad Lo que lleva A algunas personas A asumir Conductas Autodestructivas Como el consumo De drogas El alcohol Y la violencia Intrafamiliar Jesús Quien conocen Como Chucho Es uno de estos casos A su corta edad Se ha enfrentado A la violencia Que se vive en su hogar Por parte de su padre Pero a pesar de esto Ha intentado salir adelante ¿Tú vas a la escuela? No, yo no Mi papá ya no Después que vayamos Y yo venía Por acá ¿Aquí aprendes cosas Que pudieras haber Aprendido en la escuela? No No serían Diferentes Y aquí a través ¿Sí te gustaría Volver a la escuela? Pues como que la ve Sí La mayoría De los consumidores De drogas Son hombres jóvenes Que se inician En su consumo A una edad Aproximada De 10 años Miguel Osorio Báez Es uno de ellos Él se ha enfrentado A este tipo de situaciones Y después de casi perder la vida Logró salir adelante Cuando tenía 8 años Mi papá se separaron Viví 10 años A los 11 años Tuve mi primer anexo Imagínense A los 11 años Era un niño Y viví muchas cosas En la calle Pero en la calle Sufrí mucha violencia Yo incluso Empezé a vender droga Consumirla Tuve 800 de rehabilitación Hasta los 18 años Tuve un caso muy fuerte Cuando estuve en el tutelar De menores Ya había llevado 8 centros de rehabilitación Pero mi vida Era un caos Era todo un delincuente Un niño de la calle Y llego a Al salar de menores Estuve 8 meses De ahí Este Iba a estar 3 años Porque me encuentran Con armas de fuego De droga Y droga Y va a estar 3 años En el reclusorio Gracias a unos judiciales También me apoyaron Estuve ahí Y de ahí me mandaron A un batallón Al servicio militar Estuve medio año Como servicio social O en... ¿Cómo se podría decir? Pues sí, estuve allí Como... Sí, servicio Ajá, servicio Social Y ahí empezaron Muchas cosas ¿No? Porque por la situación Que vivía acá En la comunidad Mi papá Cuando yo tenía 8 años Mis papás se separan Mi papá se vuelve Adicto al alcohol Y el día de hoy Lo vemos Tirado al alcohol ¿No? Mi mamá Ha tratado de rehacer Su vida Varias veces No ha podido Yo soy el mayor Somos 3 hombres Y se vuelve una frustración ¿No? O sea, todo ¿Por qué? Porque uno como joven O como hombre Pues busca, ¿no? Y desde chico Pues la verdad Sufrí muchas situaciones Cada sí Situaciones de familia De comida De muchas cosas ¿No? Y a través de la calle Pues era feo ¿No? Porque vemos a través De la calle Los ideales Vemos Pareciera que no Pero en México Vamos a estar sinceros Existe el racismo Existe según el día de hoy Que le decimos Bullying Bullying Pero realmente no es Eso siempre ha existido ¿Cómo puede ser posible esto? ¿No? Yo he estado al día de hoy Es un privilegio Estar en mi comunidad El día de hoy Soy segundo delegado De la comunidad Soy director de cultura Y la verdad Ha sido impresionante ¿No? Yo he estado con personas De autoridad De poder Y siempre que yo he llegado Con ellos Me he puesto a ver ¿No? Los veo de frente Y digo ¿Qué tienen ellos De frente Que yo no pueda tener? ¿No? Dentro de la comunidad La oferta educativa No está al alcance De todos los niños Ya que muchos No cuentan con los recursos Suficientes Para ir a la escuela De las familias Con niños pequeños Aproximadamente Solo uno de cada tres Logra asistir a la escuela Y de estos Son pocos Los que van al corriente En sus estudios Y tienen una proyección De vida diferente ¿Y en qué grado vas? ¿Y en qué grado vas? ¿Y en qué grado vas? ¿En qué grado vas? Seguro vas a ir a la escuela ¿Por qué vas a ir a la escuela? De la escuela De la escuela ¿Te gusta enseñar? Sí ¿Qué más? Suplicar Su marido Veterinarios de leones De leones Bueno, ¿vas a trabajar En African Safari? ¿O vamos a tener aquí Un zoológico en San Jerónimo? Doctora Doctora ¿Por qué? Este porque Desde chiquita Yo decía Que ibas a ser doctora A ver, póntelo ¿Mísico? ¿Por qué? Sí, yo te lo hago Pues no sé Pero me gusta la música clásica Doctora Doctora ¿Por qué? Porque les voy a ayudar A la gente ¿Y a quién quieres ayudar? Tú a poco De los que se montan En los que se montan En los que se montan En los que se montan Elvira Es una pequeña de 9 años Que apenas fue registrada Ante el padrón de la comunidad Y ahora estudia Su primer año de primaria La situación en la que vive Es de extrema pobreza Y es la única De sus hermanos Que asiste al colegio Donde sufre agresiones Por parte de sus compañeros Debido a su nivel económico Esto Ha afectado directamente Su autoestima Y ha dificultado su desarrollo ¿Cómo se llama? Yo, Clementina ¿Usted a qué se dedica? ¿A qué sistema? ¿A qué alabar? A ver Sí ¿Al hogar? Sí ¿Qué otra actividad Hace aparte De dedicarse al hogar? A la barra A veces Vamos a leñar Allá arriba Sí ¿Hasta dónde van? De acá arriba Sí ¿Va usted sola? No, también A la señora De acá abajo También vamos Sí Y este ¿Usted no tiene un trabajo Aparte No No tiene un trabajo No ¿Quién ¿Quién se podría decir Que da los gastos Para la casa? Ah, pues mi señor ¿Su señor? Sí ¿Y él ahorita ¿Dónde anda? Este, se fue al campo Junto a la familia de Elvira Vive una señora Que tiene un pequeño temazcal Y se ayuda junto con su ganado Y cultivo Para salir adelante ¿Usted a qué se dedica? Ah, pues aquí a los gastos Aunque todavía no barremos Pero aquí en el lugar Sí Este Estaba viendo Medio descondado Porque no está bien en firme Pero sí Lo vamos haciendo Sí ¿Usted tiene esposo? Sí Sí, ya lo conocen ¿Verdad? Sí Este ¿Tiene hijos usted? Sí ¿Y cuántos tiene? Tengo seis ¿Seis hijos? ¿De cuántos años son? Ah, pues tres Tres, cuatro ya son mayores Dos chiquitos tengo Uno de doce Y uno de ocho Ah, ¿Y ellos estudian? Pues en la primaria Bueno, los niños ¿Y los grandes? Pues el trabajo ya Se agarraron en el trabajo Porque no, no, no Siguieron estudiando ¿Y por qué ya no siguieron estudiando? Este, no más salió De la secundaria Mi hija igual Y mi otro hijo No más en la primaria Y mi otra hija Igual en la secundaria Son tres de secundaria Y uno de primaria Nada más que dos Sí ¿Por qué ya no siguieron? Y ya los chiquitos Pues van en la primaria Este, mi hijo mayor Ya no siguió por Estadística Por falta de recursos Aunado a la problemática De San Jerónimo Se encuentra la contaminación De los manantiales Que abastecen de agua A la comunidad Ya que debido a la falta de cultura Se han deteriorado Debido a esto El manantial tendrá que ser cercado Para que las personas No se acerquen a él Y pueda ser conservado Para que San Jerónimo Junto con los siete pueblos Que se encuentran debajo Puedan abastecerse de agua potable Actualmente Hay personas que buscan Formas de ayudar a la comunidad Como Miguel Osorio Baez Segundo delegado de San Jerónimo Quien junto con la licenciada en Derecho Surizada y Javier Han logrado establecer Un equipo de trabajo Que busca mejorar Las condiciones de vida de la gente Yo la verdad Me impacta ver la situación Les comentábamos Tenemos niños De ocho o nueve años Que no están registrados Que el día de hoy Están asistiendo a la escuela Que viven en una situación Bien decadente Totalmente En la cual Probablemente no hay Buena alimentación Una vestimenta Como lo decían ¿No? ¿Y por qué? Por falta de información Hay por eso Hay tanta violencia infantil Hay tanta violencia ¿No? Tenemos niños Que se pierden En el alcoholismo La drogadicción ¿Cómo vive la gente De San Jerónimo? Pues tenemos varios tipos Viviendo en Algunos en buena situación Algunos en una mala situación Decadente ¿No? Como toda sociedad ¿No? Los ricos Los pobres Los más pobres Y los extremadamente pobres ¿No? Eso es así Es en cualquier sociedad Hay una La distribución de la riqueza No es para todos ¿No? Siempre hay unos Que tienen que estar Sirviendo de algo Y otros Se mantienen A su nivel Aquí mucha de la gente Sale A buscar el sueño americano Entonces Pueden ver ustedes Que hay casas enormes Vamos a decir Aquí no hay pobreza Pero son de las mismas personas Que se van a Estados Unidos Y mandan dinero Y mandan dinero Para construir una casa Entonces este Hay otros que se dedican A ir a los montes Y a ocupar la tierra Y venderla O hacer este Cosas con la misma naturaleza Lamentablemente Lo que ellos hacen No es muy bien pagado O la gente No paga Lo que debería de ser Por ese trabajo Pero hay diversas actividades Económicas Dentro de la comunidad El Centro Cultural Implementa actividades Culturales Y educativas Que contribuyen A reducir la brecha social Y económica De la comunidad Estamos trabajando En desarrollo Cultural Y social Y engloba Todo hacia la educación Estamos impartiendo Talleres Varios talleres En este lugar Donde damos clases De inglés Música Estilismo Taekwondo Primaria Secundaria Artesanías Artesanías Matemáticas Ajedrez Dibujo Estilismo Música Y tenemos diferentes Tenemos un área Que estamos dando Clases Y tenemos la otra área social ¿Cuál es el objetivo Que tiene el taller De manualidades? Bueno El propósito Por el cual Nosotros vinimos Aquí A esta comunidad Es que vimos Que no había Este No había este taller No había artesanías Y Y Nosotros sabemos Que pues Todas las personas Tenemos muchas habilidades Entonces Aquí la gente Está buscando Sus ingresos De otra forma En la que Les cuesta mucho trabajo Lograrlo Y bueno En este caso El propósito Fue que la gente Tuviera esta posibilidad De hacer Cosas Con sus habilidades Dependiendo De la creatividad De cada quien Y que pudiera Tener un ingreso Este Para Para sostener Su familia Con lo que ellos Tienen aquí Con sus propios recursos Que ellas tienen aquí O con lo que A lo mejor Les traíamos Para complementar Lo hagan Para que no sea costoso Y para que ellas Puedan Tener su ganancia Para que sea accesible ¿Qué fue lo que te motivó A formar parte De este taller? Bueno Antes que nada Un compromiso Con Dios Este Nos Nos da Todo Y A la vez nos enseña Que que va Lo que nos da Me dio conocimientos Y es lo que Estoy compartiendo Me dio conocimientos También El Centro de Millón Me Me llamó Y yo acepté Gustosa Para apoyar También ¿Cómo ves La evolución Del taller? Este Pues ya van En el Cuarto módulo Tercer módulo Este Están respondiendo A las chicas La mayoría de ellas Son casadas Con hijos Y aún así Vienen a clases Están Este Pendientes Están Hasta ahorita Todas entusiastas Les está gustando Mucho Y son varios Módulos Para terminar El curso De esto Los objetivos Del Centro Cultural Son enseñar A las personas Actividades Productivas Que les generen Ingresos Recuperar Y preservar El dialecto Y fomentar El respeto A los valores Y sus tradiciones ¿Cómo ha intervenido El gobierno federal ¿Ha habido apoyo De algunas instituciones Para apoyar A toda la gente De la comunidad Con algunas carencias? A San Jerónimo Menalco Sí Pero ha habido Mucho apoyo Para infraestructura Y yo creo Y yo creo que también Sí ha habido Apoyos Hacia la gente ¿No? Para que salga adelante Como ganado O algunas otras cosas Lamentablemente La gente no ha sabido Valorarlo ¿No? Y no ha sabido Valorarlo ¿Por qué? Porque Volvemos a lo mismo Es horrible decirlo Pero si la gente No está consciente Nosotros trabajamos Con los valores Valores éticos Realmente Si hay apoyo Por parte del gobierno federal Si al ser considerada Esta zona indígena Han estado apoyando En infraestructura Lamentablemente Como en cualquier lugar O cualquier estado Las autoridades A veces se han llevado Los recursos O no lo han hecho De la manera correcta ¿No? O sea Eso pasó mucho No ha habido Como esa educación Tanto para las autoridades Como para las personas Que viven en esta comunidad De que tienen que involucrarse Y realmente Cuando Te dan algo Pues tienes que cuidarlo Porque finalmente La gente que puede Venir de afuera Pues termina su trabajo Y se va Pero los que quedan Viviendo Pues es la misma comunidad Chucho ¿Tú qué ¿Qué es lo que haces Aquí dentro Del centro cultural? ¿Cómo fue que tú Llegaste hasta aquí? Teníamos unos problemas Y Miguel fue Y me platicó Y vino para acá Y es por eso Que estoy asistiendo Aquí en estos talleres ¿Y tenías problemas En tu casa? Sí Pues sí Tenemos muchas personas Que quieren aprender A leer Escribir su nombre Traté y firmar Porque ponen huellas Ponen X Lo regular Ponen X Y por lo menos Con esas personas Sí estamos Con un libro Que se llama La palabra Les enseñamos A unir las vocales A aprender a leer Cuáles son El abecedario A sumar Me llamo Sergio Sergio Pérez Méndez Vivo aquí en la comunidad De San Jerónimo Desde pequeño Prácticamente toda mi vida Ha sido aquí Actualmente pues Estoy estudiando En el Instituto de Altas De Real del Monte En Pachuca De la Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo Lo que estoy haciendo Actualmente Es que yo me uní Al equipo Para En primera vez El encargo que tengo Es hacer un mural Con lo que estoy viendo Para esto Yo me di cuenta Y estoy estudiando Desde el lugar Desde las personas Y si voy a hablar De algo Tengo que meterme Hasta adentro Entonces Ahorita por ejemplo Yo estoy haciendo Bocetos Créeme que pues Que quisiera tener Inmediatamente algo Pero lamentablemente No es así ¿Cuál va a ser La esencia de ese mural? La esencia Yo como tal que yo Es esperanza Es eso que No puede Tal vez no hay Unas palabras exactas Para definirlo Pero sin encambio Está en las manos De todos Yo quisiera por ejemplo Que en el centro Se encuentre Esa fuerza Que no es totalmente No es un objeto No es palpable Pero sin encambio Existen todas las personas Que tienen voluntad Para hacer algo Si estuviera en tus manos Cambiar algo De la población De San Jerónimo ¿Qué es lo que cambiarías? Que esté sucediendo Lo que yo cambiaría O que intentaría Si pudiera Si tuviera el poder De hacerlo Serían las diferencias Tanto económicas Sociales Religiosas Porque todos Todos tenemos Una creencia Muy distinta Pero si encontráramos Un fin en común Sería lo mejor A veces es Es feo Como nosotros mismos Nos criticamos Porque otros van A un templo Otros van A la iglesia Otros más Se dedican A cuestiones Más sencillas Como la agricultura Y otros Tienen Tal vez Otra Función más importante Hasta Un cargo importante Sobre todo En escuelas En gobierno Y créeme Que yo quisiera Si pudiera Que eso no importara San Jerónimo Es una comunidad Que se encuentra En proceso de desarrollo Y aunque el camino Aún es largo Ya empieza a reflejar Resultados Se papá lo no fue pasqueán Ni patlán Ni patlán Ni xo 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 xipas Se quicuishka no que pasqueán Ni guano xo pantlán Ni negne mi Se mi mi alwi No que pasqueán Ni so peli Ni negne chico Ni quicuishka no que pasqueán Ni que el camino Ni los Ni que el camino Ni 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 as Música Música